Soy Carlos Eduardo Sánchez Riveros, hijo de Carlos Fernando Sánchez, el próximo gobernador de Santander. De mi padre siempre recibo el mejor ejemplo, el valor por la familia, la honestidad y el respeto, pero sobre todo el trabajo por nuestro departamento. Por eso yo creo y confío que Carlos Fernando es el gobernador que en este momento Santander necesita. Con Carlos Fernando estamos todo. Carlos Fernando gobernador. Santander en serio. La decisión del pueblo. Yo ando trabajando con Carlos Fernando.